Hablemos de elecciones primarias y de estas últimas determinaciones, acciones o avances que se han tomado dentro de la Comisión de Constitución y que ahora se analizarán en la Cámara de Diputados. Le doy la bienvenida a Juan José Jauregui, nos acompaña en estudio. Diputado. Muchas gracias, muy buenas noches, le quedo agradecido por la oportunidad y por supuesto muy buenas noches a los gentiles televidentes. Se ha convocado para una sesión mañana martes a las 4 de la tarde en la Cámara de Diputados. Bueno, es así, dentro del procedimiento legislativo que está previsto por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 116 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, previamente a que ingrese un proyecto de ley en tratamiento en el Pleno, debe tratarse y debe aprobarse o debe emitirse recomendaciones por parte de la Comisión correspondiente. En este caso, estamos hablando de un proyecto de ley que versa fundamentalmente sobre temas de índole electoral. En ese sentido, que correspondió el tratamiento previo al plenario que se va a desarrollar el día de mañana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y se ha cumplido con ese objetivo el día de ayer, en horas de la tarde hemos concluido con el tratamiento del proyecto de ley que emerge del encuentro que se ha desarrollado en fecha 10 de julio, propiciado por el Tribunal Supremo Electoral, donde asistieron, ustedes conocen bien, organizaciones políticas, sectores sociales, representativos, y se tomó determinaciones. El punto 3, por ejemplo, de aquel documento que se suscribió en aquella oportunidad, es suspender la realización de elecciones primarias. A efectos de suspender la aplicación del artículo 29 y del artículo 51, parágrafo primero y parágrafo segundo de la ley 1096 de organizaciones políticas, previamente debe iniciarse un trámite legislativo que tenga como objetivo suspender la aplicación. Y es lo que hemos iniciado. Y mañana se ha convocado formalmente a una sesión de asamblea legislativa a partir de horas 16. Y hay una facción del movimiento del socialismo que no está de acuerdo. Enseguida hablamos de ese tema. Por favor, permítame, diputado, vamos a escuchar al estratega político Ricardo Paz, que nos explica un poquito de qué son las elecciones primarias. Por favor. Una elección primaria es un concurso que se hace entre precandidatos de una organización política que pretenden ser los candidatos que representen esa organización política en una elección de carácter general. Es un mecanismo de democratización interna y de participación de los ciudadanos cuando son primarias abiertas y de los militantes cuando son primarias cerradas. Es un mecanismo de ampliación de democracia, ¿no? De hacer la democracia más participativa, más legítima. Se beneficia a la ciudadanía, por supuesto, porque cuando hay elecciones primarias abiertas, todos los ciudadanos participan para elegir los candidatos de la organización política de su preferencia. En el caso de las primarias cerradas, que es el caso que tenemos actualmente en Bolivia, se benefician todos los militantes de la organización política porque pueden ellos elegir a su candidato y no recibir solamente la decisión de la cúpula de la organización. Bueno, lo que se está discutiendo en este momento en la asamblea legislativa es la suspensión de las elecciones primarias. Actualmente las elecciones primarias están consignadas en nuestra ley de organizaciones políticas, pero son primarias cerradas en las que participan solamente los inscritos en la organización política. Hay la propuesta de que abramos esto, de que hayan elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde participe toda la ciudadanía como sucede en la Argentina, ¿no? Las PASO son el ejemplo, digamos, que nosotros queremos tomar. Se quiere suspender ahora las elecciones primarias para que no se crucen con las elecciones judiciales. Una vez que se apruebe eso, por la urgencia que tenemos, ¿no?, para que se puedan llevar adelante las elecciones judiciales, hay que discutir un proyecto que lo ha presentado Comunidad Ciudadana de elecciones primarias abiertas, competitivas, con participación de toda la ciudadanía. Ese proyecto de Comunidad Ciudadana está vigente en este momento, presentado en el Senado, y deberá discutirse inmediatamente después de que se apruebe la anulación de las primarias cerradas. La explicación ha estado clara. Vamos a conversar ahora con el diputado Enrique Urquide, de Comunidad Ciudadana, para que mañana, justamente, don Enrique, como está, buenas noches, a las cuatro de la tarde, ya pues se pueda ver esta norma para suspender definitivamente las elecciones primarias. No digo definitivamente, no en la historia de Bolivia, sino definitivamente para este año, y obviamente para el 2025. Muy buenas noches, Miriam, muy buenas noches, Luciana. Un verdadero placer estar en el programa. Por supuesto, también un saludo respetuoso al colega, José Jauregui. Efectivamente, mañana ha sido convocada la sesión de la Cámara de Diputados a efectos de considerar y de debatir el proyecto de ley 482, que suprime, deja sin efecto, excepcionalmente, las primarias cerradas que hoy están vigentes y contempladas en la ley de organización política. Está claro que nosotros, como Comunidad Ciudadana, hace algunos meses atrás, a través de nuestro líder, Carlos Mesa, habíamos presentado y habíamos puesto en consideración, no solamente de la Asamblea, sino del país en su conjunto, un proyecto de ley de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. Estamos convencidos, y en eso no ha cambiado ni un ápice nuestra convicción, de que el país debe contar en algún momento con primarias abiertas que posibiliten la participación amplia de todos los bolivianos a efectos de que ellos tengan el poder de decisión con su voto para elegir a los binomios presidenciales de acuerdo a su afinidad política sin ningún tipo de restricción como hoy está vigente porque hoy solamente el militante de determinada organización política puede participar y puede elegir a un binomio. Por lo tanto, nosotros hemos presentado este proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa multinacional y que lo vamos a defender, lo vamos a debatir en su momento. Está claro también que hoy el escenario político, las condiciones políticas no están dadas como para implantar en este momento las primarias abiertas porque estamos con la contingencia de tener elecciones judiciales en este segundo semestre y por lo tanto, actuando con un sentido de responsabilidad con el país, Carlos Mesa participó de la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral el 10 de julio junto con otras organizaciones políticas, otros líderes políticos, representantes de la Asamblea Legislativa y en este encuentro promovido por el Tribunal Supremo Electoral se ha determinado unánimemente, a excepción de un sector que responde al señor Evo Morales, para dejar sin efecto estas primarias. En consecuencia, la bancada de Comunidad Ciudadana va a apoyar con su voto el proyecto de ley 482 que ha sido iniciativa legislativa del Tribunal Supremo Electoral para excepcionalmente dejar sin efecto las primarias cerradas. Creemos que es importante dar esta certidumbre al país porque no vamos a ser cómplices ni funcionales a un escenario pre-electoralizado y responsablemente durante todo este tiempo fundamentalmente por el más promovido y motivado en realidad por esta fractura interna. Por lo tanto, mañana en la sesión Comunidad Ciudadana va a apoyar con su voto la aprobación de este proyecto de ley 482 para dejar sin efecto excepcionalmente estas primarias cerradas. Diputado Jauregui, por lo visto sería cuestión de trámite entonces considerando que ya contarían con el voto de Comunidad Ciudadana, con el apoyo de Creemos y también con el apoyo de la bancada sobre todo del ala arcista llamada. Ahora, hoy mismo el expresidente Morales ha planteado de manera ya diríamos novedosa la idea de que sí está dispuesto a elecciones primarias abiertas. En ese sentido, ¿cuál es el criterio que tiene el diputado Jauregui y la bancada, por supuesto, en este caso oficialista, en relación a primarias abiertas con las que ya está de acuerdo Evo Morales? Bien, en realidad creo que el escenario ya está configurado. Ha existido un evento en el cual el 10 de julio han asistido organizaciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero también con personalidad jurídica vigente para participar en el proceso electoral de la gestión 25. Y lastimosamente hemos visto una muestra de irresponsabilidad con compromisos democráticos que han sido evidenciados en la presencia y en la participación del ciudadano Evo Morales. Ahora resulta hasta paradójico y hasta sintomática la posición novedosa de Evo de poder cambiar de ruta discursiva para plantear un nuevo escenario que creemos que es hasta inoportuno, es un escenario extremadamente oportunista y que no está recogiendo la esencia de la decisión con referencia a la suspensión del proceso de las elecciones primarias. No está haciendo lectura. Claro, como no concluyó su participación en el evento del 10 de julio, no conoce que ese evento no solamente estuvo circunscrito a tomar decisiones con referencia a elecciones primarias o no, abiertas o cerradas, que es un análisis simplista porque al final no solamente se trata de si participan o no participan militantes o toda la ciudadanía, sino también circunscribe el razonamiento de elecciones primarias en el sentido de que se tenga que garantizar la presencia y la participación de mayor cantidad de candidatos dentro de las internas. ¿De qué sirve llevar adelante una elección primaria con simplemente un candidato así sea abierta? Entonces, el evento del 10 de julio, si se visa Evo el punto 4 del documento que se ha suscrito, tiene una condición. Es el hecho de que vamos a suspender elecciones primarias para garantizar la realización del proceso de renovación de altas autoridades de la administración de justicia. No es llevar adelante las elecciones primarias para garantizar la candidatura a X o a Z persona, es llevar adelante o suspender las elecciones primarias para que no pongamos en riesgo las elecciones judiciales, la renovación de estos altos tribunales de justicia. Por eso es que la posición de Evo realmente muestra que Evo no concluyó su participación el 10 de julio, por eso es que no entiende cuál es la razón de la suspensión de las elecciones primarias. Permítame, por favor, diputado Jauregui, quiero conversar con el diputado Enrique Urquidi de Comunidad Ciudadana. Para saber qué es lo que piensa su bancada, el Tribunal Supremo Electoral sí, evidentemente, ha dado parte de estas razones. Tema tiempo, tema prioridad para elecciones judiciales, tema incluso un gasto económico que sería insulto, según manifestaban algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero para algunos analistas esto cobró más fuerza, elecciones primarias, porque sería una disputa interna dentro del movimiento al socialismo. ¿Qué piensa usted? Dos elementos, Luciana. Primero, está claro que los acuerdos nacionales como el que ocurrió y se ratificó, y se consolidó el pasado 10 de julio en esta convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, no está y no puede estar en función a los intereses o a los caprichos de determinado líder político o de determinado grupo político. Hablo de Evo Morales y del sector radical del MAS. Por lo tanto, ese es un acuerdo en el que han estado presentes y representadas todas las fuerzas políticas del país, ha estado presente en la Asamblea Legislativa Plurinacional y los actores preponderantes que han generado un acuerdo político, un acuerdo nacional que de parte de Comunidad Ciudadana va a ser rigurosamente cumplido, va a ser rigurosamente honrado en la Asamblea Legislativa y en la sesión de mañana. Pero está claro también que el señor Evo Morales, producto de esta sucugna interna con el presidente Arce y el sector de los renovadores, está buscando sacarle, como siempre, renta política a una situación en la que él ya ha planteado una posición. El señor Evo Morales, el 10 de julio, no solamente que pateó el tablero, sino que se dio a la tarea de chantajear de manera pública al Tribunal Supremo Electoral en el sentido de que si no se le reconocía el Congreso de la OCAEñe, él no firmaba el documento. Por lo tanto, ya se le conoce la actitud al señor Evo Morales y está claro que este acuerdo va a ser cumplido a pesar de sus caprichos, a pesar de que hoy, milagrosamente, cambia de posición. Ayer estaba en contra de las primarias abiertas y hoy resulta que cambia de posición y está absolutamente abierto y de acuerdo a las primarias abiertas. Nosotros no estamos para cumplirle los caprichos al señor Evo Morales, que es un descalificado total y que ni siquiera está habilitado para ser candidato. Por lo tanto, en lo que concierne a comunidad ciudadana, vamos a ser respetuosos del acuerdo del 10 de julio y vamos a honrar la palabra empeñada por Carlos Mesa y otras fuerzas políticas y otros líderes políticos y mañana vamos a dar viabilidad a las primarias cerradas porque estamos convencidos que lo que menos necesita en este momento tan crítico el país en el que los bolivianos estamos preocupados de gasolina, de diésel, estamos preocupados del dólar, no vamos a alentar, no vamos a ser funcionales a una electoralización irresponsable de la cual hemos sido absolutamente críticos. Gracias, diputado Urquidy. Diputado Jaure, además hay un plazo, ¿no? Hay un plazo que se tiene que cumplir hasta el 17 de agosto. Mañana, perfecto, se va a tratar esto en la Cámara de Diputados. Mañana se aprobaría, esperemos realmente, esta norma para suspender las elecciones primarias. ¿Subiría luego a senadores? Bueno, es así, dentro del procedimiento legislativo lo que se prevé es que la Cámara de Diputados se constituye en una Cámara Revisora y la Cámara del Senado, Cámara de Senadores se constituye en una Cámara Revisora. Cumpliendo el procedimiento legislativo previsto en el 163 de la Constitución, corresponde que inmediatamente mañana aprobada en la Cámara de Diputados se remite a la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores vamos a ser testigos de si los senadores están comprometidos con la democracia o con cumplir los caprichos a un solo individuo. Yo creo que es un mes interesante donde vamos a ver realmente una vocación democrática de los que dicen defender la democracia. Diputado Urquidi, para cerrar, el giro en la posición de Evo Morales aceptando elecciones primarias abiertas, ¿podría viabilizar el proyecto de ley de Comunidad Ciudadana? En ese sentido, también tal vez Comunidad Ciudadana podría lograr el apoyo de Creemos para una elección primaria abierta. Bajo esa perspectiva, ¿usted cree que el próximo año se puede aprobar ese proyecto de ley o para el próximo año realizar elecciones primarias abiertas? Un saludo, Tufi. Primero, establecer claramente que ha sido Comunidad Ciudadana la fuerza política que hace ya meses atrás, a través de Carlos López Mesa, hemos presentado oficialmente un proyecto de ley para cambiar de primarias cerradas a unas primarias abiertas, voluntarias, obligatorias y competitivas. Y tenemos la firme convicción que no ha variado un ápice de que el país debe en algún momento poner en vigencia y aplicar primarias abiertas. Por lo tanto, nosotros no estamos renunciando bajo ningún punto de vista a este nuestro proyecto de ley y a esta idea central. En algún momento, que no es este, con un sentido de responsabilidad con el país, no es este el escenario ni el momento para debatir primarias abiertas porque, vuelvo a repetir, no existen las condiciones ni políticas ni sociales ni económicas para encarar este debate, pero seguramente, más pronto que tarde, habrán las condiciones mínimas para poder debatir y será, por supuesto, Comunidad Ciudadana la que esté ahí con su bancada para defender su proyecto de ley y para que ojalá se generen los mismos consensos y el país en el mediano, corto plazo, ojalá así sea, podamos contar con estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Diputado Urquidy, muchas gracias, que pase buena noche y gracias por estar aquí en vivo. No, gracias a ti, Luciana, Miriam, tu fin, un verdadero placer y hasta una próxima oportunidad. Igualmente. De igual manera, diputado Juan José Jauregui, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Con la siguiente puntualización, es suspensión de elecciones primarias para el proceso electoral 2025. Excepcional. Excepcionalmente. Eso. Muy buenas noches, muchas gracias. Que pase buena noche, gracias.